Lenguajes. Segundo grado. Trimestre 1. Video detonador. Texto reflexivo. ¿Cuál será la mejor estrategia detonadora para analizar el sentido de pertenencia y la identidad a través del lenguaje y sus variantes? Hola, ¿en qué piensas? Estamos dialogando para acordar cuál será la mejor estrategia para este proyecto académico. Necesitamos elegir una estrategia que nos permita reflexionar y valorar el sentido de pertenencia e identidad de nuestra comunidad. ¿Se acuerdan de que el año pasado hicimos narraciones escritas y orales sobre las características de nuestra comunidad? Ah, sí. Y ahora podríamos hacer un texto en el que no tenemos nuestras reflexiones. ¿Un texto reflexivo? Suena interesante. Ahora que venga la maestra, platicamos con ella y luego nos organizamos. Las y los alumnos tienen la responsabilidad de crear un texto reflexivo como parte de su proyecto académico. Por lo tanto, se preguntan... ¡Buenos días! Veo que ya están organizando su proyecto académico. Sí, maestra. Estamos pensando en hacer un texto reflexivo para expresar nuestro análisis y opiniones, pero aún no sabemos por dónde empezar. Sugiero que primero revisemos el contenido para entender cómo desarrollaremos el proyecto mediante una estrategia detonadora que ustedes proponen. A ver, con el texto reflexivo debemos analizar la forma en que los textos literarios y las artes favorecen el diálogo intercultural a través del lenguaje y sus variantes. Entonces, es momento de definir cuáles son las características de un texto reflexivo. Pues, como su nombre lo dice, el objetivo principal es que el autor y el lector del texto reflexione sobre su contenido. Y en este caso, sobre la interculturalidad y el sentido de pertenencia a la comunidad-territorio. Así es. El texto reflexivo es un escrito breve que promueve una revisión y pensar detallado sobre un contenido. Ahora, ¿qué estructura proponen? Debemos de plantear una situación hipotética o una situación sin respuesta. O una situación conclusa. Es decir, que la tenga respuesta para que la respuesta promueva la reflexión. El texto tendrá un título que interroga, un párrafo que invita a la lectura y un texto como sea referido, sin respuesta, que genere un interrogante en el lector. Y no olviden concluir haciendo referencia a su identidad y sentimiento de pertenencia a su comunidad. Es conveniente que revisen alguna información sobre el contenido para facilitar la formulación de su cuestionamiento en el texto. Yo digo que tomemos las narraciones del año pasado. Sí, buena idea. Podemos basarnos en ellas y rescatar a las que se refieren con expresiones artísticas de la comunidad. Además, podemos recurrir a estrategias detenadoras que conocimos en primer grado. Sí, es cierto. Como el álbum narrativo. O el cuadro comparativo de variantes lingüísticas. Muy bien. Vamos a terminar de organizar desde el cronograma hasta la presentación de los textos reflexivos. Nuestras amigas y amigos desarrollaron su estrategia de la siguiente forma. Establecieron en la comunidad de aula el mensaje que se emitirá con los textos reflexivos, contemplando las expresiones artísticas de la comunidad. Elaboraron borradores y los intercambiaron entre las pequeñas comunidades para enriquecerlos y hacer las adecuaciones pertinentes. ¿Acordaron cómo se presentaría la exposición comunitaria de los textos reflexivos? Gracias al texto reflexivo, siento que he reforzado más mi sentido de pertenecer a la comunidad. ¿Y ustedes? Igual, por eso me gustaría compartirlo por todo el territorio. Sí, es buena idea. Para abrir el diálogo a más personas. ¿En qué otros campos usarían ustedes el texto reflexivo? ¿Con qué elementos reforzarían o mejorarían esta estrategia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!